¡Hola! Estamos en Sitges, un nuevo destino, Kulmia, una ciudad que me encanta por cómo está conectada con el mar. Aparte es que se puede vivir todo el año con camisa de manga corta, o sea, cómo no me puede gustar a mí más este clima perfecto 365 días al año. Esto es muy típico aquí en Sitges, pero yo solo veo Chenoa y Abisbal con escondidos. Sitges es la ciudad perfecta para los indecisos, porque tiene mar, pero también tiene montaña. Aparte tiene todas las ventajas de una gran ciudad, pero sin el estrés continuo de estas. Y por si esto fuese poco, está tan solo 30 minutos de Barcelona en coche. ¿Qué más queréis? Pero por favor mirad la iglesia, es mucho más grande de lo que me esperaba. ¡Qué pasada! Pues es que no me extraña que en Sitges se celebre el Festival de Cine Fantástico, si es que esta ciudad es pura fantasía. Además de esta maravillosa playa, otra de las cosas que más me gustan de esta ciudad, son las 999.702 terrazas que tiene y entre las cuales no me decido para disfrutar de este pedazo de tarde. Aquí cerca está la plaza del Cap de la Vila, de donde sale el carnaval de Sitges, uno de los mejores de toda España. Yo es que me estoy muriendo de ganas de vivirlo desde dentro, así que me voy para allá. Deseando estoy conocer el barrio de mi futura casa. Espero que os vengáis conmigo, ¿no? ¡Vamos! Me encanta esta zona, es muy verde. ¿Sabías que el barrio es totalmente nuevo? Encima tiene carril bici, que te pones en la ciudad en nada y sin tener que coger coche. Esto es Europa, Europe's Living a Celebration. ¿Que tienes hijos? Hay colegio. ¿Que te gusta el deporte? Pues hay centros deportivos y gimnasios. ¡Vamos, que el barrio tiene de todo! Os tengo que comentar lo espacioso que es el salón. Tiene cocina americana incorporada, pero es tan grande que tú puedes criticar en la cocina y no se te oye en el salón. No hay sensación de agobio. Me encanta la terraza. Este jardín aquí es genial. Una sietecita al sol, esto no hay nada mejor. Aparte hay piscina comunitaria y ahora de cara al verano, es que bueno, o sea, ardo en deseos. Bueno, bueno, que esto me está encantando, que es que me mudo ya, que me he enamorado de Sitges y que encima Culmia tiene estas promociones, yo me mudo mañana a Culmia Greta Plana, vosotros no. Besis, nos vemos en la siguiente ciudad.